Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy te traigo esta poderosa oración para agradecer antes de dormir y descansar en paz. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Número 6, 24 al 26 Por favor, toma aire profundamente y concéntrate en todo lo que quieres para los próximos días. Y pídeselo a Dios de corazón. Y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reflexionarlo mejor. Amado Dios, la luz del sol ya ha cesado. La luna empieza a brillar en el cielo. Y el fulgor de las estrellas nos anuncia que la noche ha llegado. Gracias, amado Dios, porque a lo largo de este día estuviste conmigo, guiando cada uno de mis pasos, orientando mis acciones, colmándome de sabiduría y ayudándome a cumplir con mis propósitos. Gracias también porque me protegiste a mí y a mi familia desde el momento que despertamos. Nos proveístes de alimentos, salud, destino y propósito. Gracias, Señor, por todo el bien que pudimos hacer y por todas las hermosas bendiciones que recibimos. En este instante, cuando miro hacia atrás y veo el día que ha pasado, me doy cuenta que son muchas más las cosas que tengo para agradecerte que aquellas que tengo que pedir. Qué hermoso es poder vivir cada día con la seguridad y la confianza que da tu sublime compañía. Porque tu grandeza, tu bondad y tu poder son inigualables. Por eso, en esta noche, me acerco hasta ti con un corazón que desborda de fe e ilusión. Para pedirte que visites mi hogar, que tu amor repose en cada miembro de mi familia. Por favor, vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz. Por favor, cubre nuestra casa con tu manto de luz y aleja toda amenaza, peligro y enemigo malintencionado. Te pido que seas tú dándonos un descanso reparador, para mañana poder despertar con alegría, devoción y nueva energía. Para poder servirte, honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad. Gracias, Señor, por escuchar mi oración, pero ante todo, gracias porque tú siempre la sabes contestar. Padre, te pido que esta noche, mientras duermo, me refresques la mente y las fuerzas. Rezo para que tú cuides de mí mientras sueño en paz y traigas pensamientos agradables a mi mente. Estoy listo para quedarme dormido, pensando cómo será el cielo. Me imagino hermosos senderos por donde los santos hablan y cantan alabanzas a ti. Estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá, porque sólo tú eres mi protector y mi todo. Gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día. Gracias por la luz, el agua, la comida, el trabajo y este techo. Gracias por la belleza de las criaturas, el milagro de la vida, la inocencia de los niños y el amor. Gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser. Gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege. Gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer. Gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad. Amado Dios, en esta noche quiero quedarme junto a ti para pedirte que me ayudes a descansar en tu amor, así como lo hicieron todos tus discípulos. Porque tú sabes que mi vida no está libre de problemas, dificultades y cosas que angustian mi corazón. Pero confío plenamente en tu amor y en tu misericordia y sé con toda la confianza de mi alma que esta noche me acompañarás para que tenga un buen sueño. Ayúdame a liberar mi mente, te entrego todas mis preocupaciones y de esta manera restablecer mis fuerzas para que el día de mañana logre empezarlo con alegría y amor, motivado para seguir admirando tu creación y navegando por esta vida maravillosa con continuo aprendizaje. Para ello quiero, antes de dormir, perdonarme a mí mismo si no obré tan bien como hubieses querido. Me libero ahora mismo de todas las cargas, perdonando todo y cada una de las personas involucradas, para así transformarlo en una experiencia de aprendizaje y sabiduría para no repetirlo jamás. Te pido que me concedas la gracia de vivir en tal estado que nunca tenga miedo de morir, para que viviendo y muriendo pueda ser tuyo. Regálame una noche bendita y pacífica. No permitas que peque contra ti en pensamientos o hechos. Más bien, permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia. Gracias, Señor, por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti. Ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten. No me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa. Sé que vas a proteger mi hogar y mi familia para que nada malo pase durante esta noche. Y sé también que vas a enviar a todos tus ángeles del cielo a que cuiden y protejan de nosotros. Te pido que ni la tristeza, ni la angustia, ni los problemas puedan acercarse a mí ni a mi familia. Voy a descansar confiado porque estoy en tus manos. Y que esta noche va a ser de bendición y que voy a tener un sueño reparador bajo tu poderoso cuidado. Y por último, amado Padre, te pido que protejas todos los hogares del mundo entero. Que nada malo les pase, ninguna enfermedad llegue a ellos. Y que ninguna persona con malas intenciones se acerque a sus familias. Que todos descansen en tu amor, sobre todo aquellos que tienen grandes dificultades. Acude también a ellos, Padre, y otórgales un abrazo de paz. Entrega un abrazo de fortaleza. Recupera sus fuerzas y recuérdales que la última palabra la tienes tú. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Te deseo una bendecida noche y unos bendecidos sueños. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Dios te cuida mientras duermes. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 31 Por favor, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. Amado Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Quédate en mí, habita en mi alma, te necesito siempre. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. En la noche de hoy, tú estarás a mi lado. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad, para que no lleguen en ella pensamientos de maldad. De esta manera, nunca dudar de tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos y toda mi vida. Que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar, y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. En la noche de hoy, en tus brazos me acuesto, todas mis angustias reposan sobre tu altar, y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. Señor, por favor, continúo derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche. Defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas, para que podamos disfrutar de un sueño reparador, que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros. Ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido, mi alma se eleva hacia ti para decirte, creo en ti, espero en ti, y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor, con las esperanzas puestas en estas palabras, oh Señor de todos los cielos, te pido que me ilumines para esta noche poder descansar con un sueño profundo, que me libere de todas las cargas acumuladas durante el día. Mis ojos, presos de la tensión, solo necesitan cerrarse un poco, y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan, para que el sueño, desde ahora, forme parte de mis noches, y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Yo dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación y estrés, y decido entregarte toda carga que esté en mi mente. Declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente, y declaro que tus manos están sobre mí. Que la noche de hoy, tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi hogar esté protegido por tu hermandad de ángeles, que tu poder infinito expulse lejos todo mal que aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras, en tu nombre, Señor Jesús. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Concédenos salud en esta vida, ahora más que nunca. Renueva nuestras energías. Ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche. Escucha nuestras plegarias. Óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Tú me has librado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien. Estoy agradecido, agradecida por alejarme de tantas tentaciones, por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado. Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y librarme en mis batallas y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago. Gracias, porque los triunfos que me das no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda por este mundo. Gracias, Señor, por los alimentos que me otorgas y bendice los que me proveerás los próximos días. Derrama, como siempre, abundantes bendiciones sobre mi familia porque, al igual que yo, ellos siempre te necesitan. Guárdame bajo tu abrazo y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor. Tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto. Mira el hambre que tengo por aprender de ti, por recibir de tu palabra. Hazme próspero que comparta todo lo que sé, sin temor o egoísmo alguno, con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí espíritu de competencia, cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz. Sí, deseo ser feliz. Deseo el bienestar de todos, y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad, y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí. Soy tu hijo, tu hija. Pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado. Y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz guíe en mi camino, y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros. A todos los que caminan conmigo, y a todos los que habitan conmigo, viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco Dios por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra, para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche, y que tu mano nos levante mañana temprano, para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo, que vive y reina para siempre. En el nombre del Salvador Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados. Toma aire profundamente. Siente la presencia de Dios en la habitación en la que estás. Siente el Espíritu Santo dentro de ti. Cómo recorre todo tu cuerpo y te relaja y te mantiene con vida. Siente a Dios en ti. Escucha esta oración antes de dormir y mira lo que pasa. En completa paz me acuesto y me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmos 4.8 A continuación, focalízate en eso que quieres pedir para los próximos días. Pídeselo al Señor con mucha fe y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Te doy gracias, Padre, porque sé que dormiré llena de paz y tranquilidad. Así como tu palabra lo dice en Salmos 23.4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo proclamo la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida para tomar decisiones correctas que puedan hacerme descansar en las noches. Yo decreto que tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que yo pueda andar. Amado Dios, tu palabra que está establecida dice, bienaventurados los que confían en Jehová, pues yo quiero confiar cada día en ti, en lo que tú tienes para mí. Hoy me dormiré en paz y me levantaré en paz. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. Señor mío, en ti depositaré siempre mi fe. Como bien sé, eres mi gran pastor y sin ti estaría perdida, porque en tu nombre y a tu honor nada me faltará. En la noche de hoy, tú estarás a mi lado. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad, para que no lleguen en ella pensamientos de maldad. De esta manera, nunca dudar de tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Te pido, mi Señor, que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi hogar esté protegido por tu hermandad de ángeles, que tu poder infinito expulse lejos todo mal que aceche, toda amenaza que se oculta entre las sombras. En tu nombre, Señor Jesús. En la noche de hoy, en tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz. Te ruego a que alientes a mi espíritu a ser más puro, que le brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. Señor, por favor, continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche. Defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes en los días venideros. Estoy lista para quedarme dormida y levantarme mañana por la mañana renovada. Pero no puedo evitar pensar en la anticipación y la angustia por la que estamos pasando ahora todos. Pero en medio de mi preocupación me encuentro pensando cómo será el cielo. Me imagino hermosos senderos donde los santos hablan y cantan alabanzas a ti. Me imagino la habitación que Jesús ha preparado para mí mientras espera que me una a Él. Me hacen recordar que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá porque sólo tú eres mi protector y mi todo. Gracias por amarme tanto, Padre. Ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti espero en ti y te amo con todas mis fuerzas gloria a ti Señor. Con las esperanzas puestas en estas palabras oh Señor de todos los cielos te pido que me ilumines para esta noche poder descansar con un sueño profundo que me libere de todas las cargas acumuladas durante el día. Mis ojos presos de la tensión sólo necesitan cerrarse un poco y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que en el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga yo pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Yo dejo en tus manos toda ansiedad preocupación y estrés y decido entregarte toda carga que esté en mi mente declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente y declaro que tus manos están sobre mí. Concédenos salud en esta vida ahora más que nunca renueva nuestras energías ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche escucha nuestras plegarias óyenos por Jesús nuestro Señor que reina para siempre en tu gloria contigo y el espíritu de amor quédate con nosotros Señor en esta noche y que tu mano nos levante mañana temprano para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo que vive y reina para siempre en el nombre del Salvador Jesús hacemos esta oración Amén 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 Salmo 4 El Señor me escucha cuando lo llamo Respóndeme cuando te llame Tú oh Dios que eres mi defensor Tú que en la angustia me confortaste apiadate de mí escucha mi oración y ustedes hasta cuando me deshonrarán amarán lo vano y desearán lo falso sepan que el Señor enaltece al que es fiel el Señor me escucha cuando lo llamo Tiemblen y no pequen más mediten en su lecho y guarden silencio ofrezcan sacrificios justos confíen en el Señor Muchos dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Extiende sobre nosotros la luz de tu rostro Señor Tú has alegrado mi corazón más que cuando abunda el trigo y el mosto en paz me acuesto y al instante me duermo porque sólo Tú Señor me haces vivir tranquilo Amén Toma aire Escucha esta oración antes de dormir y duerme profundamente y descansa con Dios Padre amoroso Tu grandeza Tu bondad y Tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta Ti con un corazón que desborda de fe ilusión para pedirte que visites mi hogar que Tu amor repose en cada miembro de mi familia por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz Te pido que seas Tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y una nueva energía para poder servirte honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer Tu espléndida voluntad Por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias Esta noche libera el estrés y la tensión de mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida por la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien Sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mí horizontes de verdad que me encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer tus signos tu buena nueva y tu verdad gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza que esta noche tenga un sueño reparador hoy fue un día muy agitado pero bonito señor te agradezco por todo lo que me has dado gracias por los alimentos por las bendiciones que derramas cada día sobre mí por los momentos bellos también por los difíciles por todo lo bueno que ha de venir por tu compañía por estar siempre a mi lado me duermo tranquilo porque sé que estarás a mi lado acompañándome esta noche en mis sueños gracias gracias por los momentos de soledad por los momentos de tristeza de dificultades porque a través de ellos he aprendido a ser más fuerte a nunca rendirme a reconocer que siempre estás a mi lado y ahora que me voy a dormir te pido mi Dios que protejas mi casa y mi familia dame tranquilidad y concédeme un sueño reparador para renovar mis fuerzas y así mañana poder vivir bajo tu voluntad te pido señor que mientras duermo aclares mis pensamientos y aumentes mis sentimientos hacia ti llena mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad dame la gracia de tener un sueño feliz y maravilloso dale fuerza y energía a mi alma a mi espíritu a mi cuerpo y mente para vivir la noche de hoy que las hermosas estrellas vengan a mi ventana sé esa luna que ilumina mis noches sé el aire señor que da vida a mi cuerpo oh padre celestial infinitas gracias te doy ilumina mi camino con tu bondad escucha mis ruegos y oraciones entra en mi mente con buenos pensamientos con buenas ideas y sentimientos para conmigo y los demás indícame el camino que debo seguir para obtener paz para que no me lleguen malos pensamientos te pido señor mío que saques de mi vida a las personas que no me suman que están en espera para hacerme daño por envidia concedenos salud renueva nuestras energías que tu luz llegue a cada rincón de esta casa y todas las noches quédate con nosotros para que tu luz nos levante temprano en las mañanas dios ya es hora de dormir me dispongo a hacerlo concédeme un sueño tranquilo relajado placentero reparador para amanecer con bríos de fuerza y vitalidad y así empezar un nuevo día sin angustias y en paz te alabo y te bendigo en tu nombre oro y pido todo esto en el nombre de jesús mantén tus ojos cerrados toma aire profundamente y pídele a dios todo lo que quieres para mañana hazlo con mucha confianza con mucha fe y si lo deseas puedes escribirlo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas el salmo 91 morando bajo la sombra del Omnipotente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación amén que tengas unos profundos sueños deja todo en manos del señor y relájate y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal si deseas recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oración a Jesús para dormir en paz y protegida oh Jesús que humilde que eres y que corazón más puro que tienes tenemos tanto que aprender de ti gracias por tus enseñanzas milagrosas que hacen que mi vida sea cada vez más profunda y hermosa hoy concluí otro día lleno de aventuras y cosas nuevas gracias a tu gracia y estoy agradecida de que hayas puesto tus bendiciones sobre mí y me hayas permitido llegar al final de otro día glorioso abrígame con tu precioso manto y quédate conmigo esta noche lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio tráeme serenidad consuelo paz y armonía para tener un descanso profundo y reparador te confío todos mis planes y mis proyectos del día de mañana mi familia y todo mi ser estoy lista para quedarme dormida y levantarme mañana por la mañana renovada para que todo lo que tenga que hacer lo haga en tu nombre y para la mayor gloria de Dios gracias por ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado quiero antes de dormir disculparme si lastime a alguien porque a veces pierdo el control de mis actos y es algo que quiero aprender a dominar ayúdame a ser menos impulsiva a tomarme unos segundos antes de contestar porque todos nos merecemos un buen trato amable como nos gustaría que nos traten como siempre nos dijiste ama a tu prójimo como a ti mismo gracias infinitas amado Dios moldeame a tu imagen y semejanza permíteme que esta noche tu espíritu de compasión descienda sobre mí para ser mejor persona más dócil alguien agradable con el que se pueda conversar de todo sin juicios ni prejuicios limpia mi corazón con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la vida de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo esta noche pongo en tus manos la pequeñez de mi vida para que mientras duerma santifiques todas mis intenciones te entrego todo lo que tengo en el corazón pequeño y pobre para que cuando mañana me levante refleje lo mucho que te amo ilumina mis caminos y por favor concédeme salud y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas ayúdame en todo lo que preciso en mi vida rodeame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor dame bondad y sabiduría para vivir plenamente el presente que es donde la vida sucede y no perderme en pensamientos del ayer ni en el mañana que es tan incierto para que de este modo pueda vivir una vida libre de rencores y ansiedades que mi alma solo se llene de bendiciones y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma para poder ver lo bueno en todos y en todo ah señor que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas por favor no dejes que salgan maldades de mi boca recuérdame cada día la importancia de compartir un tiempo contigo líbrame de sentimientos que no me aportan nada como el odio el resentimiento la amargura la amargura porque el amor es el principio vital de la luz quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hiciste tú mi señor jesús sorpréndeme cuando salga de mi corazón alegría pensamientos hermosos sentimientos amables afectos bonitos que no son más que tu presencia en mí hazme ver señor que detrás de todo estás presentes tú el dios hecho hombre y te pido también por mis seres queridos sé que tú los conoces y sabes las necesidades que los alcanzan ayúdalos con generosidad y asimismo acuérdate de los menos poseídos de los huérfanos y los que no tienen familia y los que padecen enfermedades te doy gracias porque siempre me regalas lo que necesito para ser feliz gracias porque por fe creo que todo en mí ha sido renovado tu gracia y tu amor me acompañan y por eso exaltaré tu poderoso nombre siempre porque eres bueno y me escuchas e inundas mi ser de tus bendiciones cierro mis ojos y siento tu amorosa mirada sobre mí custodiando mi alma y todo mi ser alabado seas por siempre mi señor jesús a continuación concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeslo a jesús de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más amado amado jesús me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas permíteme descansar en paz esta noche para levantarme mañana con mucha más fuerza y ánimo para que me ayuden a vencer las dificultades del día a día no permitas que nada me robe la paz no permitas que nada se lleve la gracia que tú me das señor jesús que viviste en familia con maría y josé aprovecho este momento de conexión para pedirte también por mi familia para que te hagas presente en ella y seas su salvador ayúdanos a reconocer los caminos que has dispuesto para nuestro bien para nuestra prosperidad y felicidad y por sobre todas las cosas ayúdanos a incrementar y fortalecer nuestra fe en ti cada día más porque sé que eso es lo que más necesitamos para aliviar nuestras penas y vivir una vida plena hoy te pido que me des unos sueños maravillosos ayúdame a soñar con el cielo quiero conocerlo muéstrame a través de mis sueños cosas que aún no conozco y revelame allí la maravillosa voluntad que tienes con nosotros mantén mi cuerpo funcionando durante toda la noche perfectamente que todos mis órganos funcionan hasta el momento en el que despierte y que sea así mientras esté en esta tierra todos mis días y siempre te amo señor y toda mi vida está en tus manos tengo la certeza de que orar y hablar contigo cada día y cada noche va transformando mi corazón y lo va haciendo fuerte confío en que seguirás cuidándome y protegiéndome a lo largo de esta noche me entrego a ti para que obres en mí según tu palabra te entrego mis sueños mis anhelos y mi descanso en tu nombre Jesús amén la mejor oración a Jesús para dormir y descansar en paz felices los que van por un camino intachable los que siguen la ley del Señor felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón Salmos 119, 1-2 Jesús de mi alma, cuando eras peregrino en nuestra tierra, tú nos dijiste, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vuestra alma encontrará descanso. Salmos 119, 1-2 Porque quiero que mi vida esté cada día más limpia de pecado, para que todas las bendiciones que tienes para mí lleguen sin distorsión, y los milagros que preciso se cumplen prontamente. Sáname de mis dolencias y mis aflicciones, así como San Pedro y San Juan sanaron aquel paralítico mendigo apostado fuera del templo, invocando tu santo nombre. Yo también imploro a tu santísimo nombre, Jesús, para que te lleves contigo todos los problemas que me acechan y me quitan la tranquilidad. En tus manos coloco toda mi vida, en ti deposito toda mi confianza, deja que la alegría y la seguridad de ser hijo de Dios se lean en mi rostro. Libera mis caminos de todo lo que me dificulte alcanzar mis metas, libérame de las personas malintencionadas, y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro. Yo creo en ti, mi adorado y buen Jesús, y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado. Sé que he cometido errores, pero te pido me ayudes a no volver a cometerlos. Hoy te repetiré muchas veces, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Gracias por enseñarnos a descubrir al hermano, a tender la mano, a presentar la otra mejilla, a compartir el pan y el hogar. Gracias por ese vaso de vino con los que nos dices cómo se vence el pecado, el hambre y la muerte. Saca todo mal pensamiento de mi mente y todo mal sentimiento de mi corazón. Enseñame a seguir tu palabra y que mis sentimientos y mis obras sean buenas. Ayúdame para alejarme de todo lo que no es digno ni grato ante tus ojos. Permite que mi vida, a través de mis actos, sea una oración continua de alabanza a ti. Esta noche te entrego mi destino para que mañana todo lo que emprenda sea para la gloria de Dios. Solo tú conoces cuáles son mis verdaderas necesidades. Aquello que tanto me falta, solo tú sabes cuánto ansía mi alma ser verdaderamente feliz. Es por ello que lo pongo todo en tus manos, para que se haga tu perfecta voluntad. Mantén tus ojos cerrados y a continuación, si deseas pedir algo en especial para mañana, hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para que se te haga realidad. Mira Jesús, mi corazón pobre, quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada. Derrama tu ternura y bondad para que mi corazón se sienta fuerte al empezar cada día. A ti abro los proyectos y planes de mañana. A ti te ofrezco lo que soy y lo que tengo. A ti, que eres Dios de la vida, te pido fuerza porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti. Mi alma descansa en ti al recordar cómo te rebajabas a lavar los pies de tus apóstoles. Entonces, me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad. Os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis con los demás. Te alabo, te bendigo y te doy gracias porque tus obras son perfectas. Tú me libras de la tristeza, tú reparas mis fuerzas, porque has dicho que tu gracia es todo lo que necesito para vivir. Por eso, ahora mismo me abandono en tus manos y que la duda que ha sembrado el enemigo en mi vida se vaya, se diluya y desaparezca por siempre. Acepto tu poder sobre mi vida y sobre todo cuanto existe. Santísimo Señor Jesús, tú eres la fuente de todo bien. Eterno Salvador, te doy gracias porque traes a mi vida bendición, paz y alegría. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad. Invade mi mente con tus sentimientos de amor y paz. Hágase tu voluntad con pasivísimo Jesús. Concédeme la gracia de olvidarme de mí mismo para que pueda vivir totalmente por las almas, ayudándote en tu obra de salvación. Ahora nos toca continuar tu lucha, para que todo hombre y mujer sean queridos y respetados. Para que a nadie le sea negado el pan y el trabajo, para que los niños puedan reír ilusionados. Sí, continuaremos tu lucha, para que nadie se enriquezca con el trabajo de los demás, y para que nadie tenga miedo a nadie. Por eso, bajo tu dulce amparo, busco refugio, para romper toda potestad destructora. Aleja de mí toda maldad que pueda haber en mi camino y que me impidan alcanzar mis metas. Permite que mis pasos sean de tu agrado, llenos de sabiduría, amor, paz, prosperidad y abundancia. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y se abrió el mar de misericordia para el mundo entero. Muéstrame el propósito maravilloso que tienes para mi vida. Yo acepto el plan salvador del Padre eterno para mí. Dame tu paz y poder para que pueda agradarte en todos mis actos, aceptar mis convicciones que bondadosamente planeas. Renuévame totalmente, porque sé que es tu voluntad para mí en esta vida. Mi Salvador Jesús, creo que resucitaste y estás en este instante sentado a la derecha del Padre Celestial, en tu trono de gloria, intercediendo por mí y por todos mis seres queridos, para que tengamos una noche de profundo sueño bajo tu cuidado, para que mañana sea un día de gloria para el Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y respira profundamente. Ve relajando tu cuerpo en cada respiración profunda. Siente la presencia de Dios en toda la habitación que te rodea. Siéntelo y respíralo. Que tengas unos dulces sueños. Y si esta oración te ha traído tranquilidad, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.